Es preciso comprender que la imposición de una única narrativa histórica puede generar y justificar reacciones adversas en una parte de la población que se siente marginada o no representada por tales políticas de memoria. Abogamos por una política de reconciliación que no abra heridas sino que busque cerrarlas, promoviendo un relato que abarque a todas las víctimas de la tragedia que supuso la última cruzada de liberación. Y el posterior aislamiento sin caer en la trampa de los relatos únicos. En conclusión, desde Vox consideramos que esta moción no se centra en los valores de la reconciliación auspiciados por la transición, respeto mutuo y unidad, sino más bien lejos de contribuir a la concordia y a la paz social, se inscribe en una línea de actuación que divide y polariza. En consecuencia, desde Vox consideramos que esta moción no se centra en los valores de la reconciliación auspiciados por la transición, respeto mutuo y unidad, sino más bien lejos de contribuir a la concordia y a la paz social, se inscribe en una línea de actuación que divide y polariza. En consecuencia, nuestro voto será en contra de la presente moción.